Preparado el PAN para subir impugnaciones al Trife, Jorge Ábalos. Villahermosa, Tabasco, 17 de julio de 2012. Luego de haber realizado las impugnaciones del pasado proceso electoral, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, PAN Jorge Luis Ábalos Ramón, dijo que prevén que no les sea favorable el resolutivo del Tribunal Electoral de Tabasco, pero se encuentran listos para acudir a la instancia superior que representa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Independientemente de haber realizado las impugnaciones por las alcaldías de Balancán, Emiliano Zapata y Jalpa, así como de seis regidurías, al interior del PAN se continuó con la tarea partidista, se conformó recientemente una comisión de trabajo para construir la próxima agenda legislativa, en la que se invitó a liderazgos con experiencia en estos temas, como Dorita Scherrer, Javier Calderón, Juan Cáceres, Santiago Arias, Marcos Macosay, y desde luego quienes serán los diputados locales, Mireia Zapata Hernández y Francisco Castillo Ramírez. No es una tarea sencilla. Los trabajos de esta comisión iniciaron con el análisis de la situación del Estado de Tabasco. Desde sus diversas perspectivas política, social, cultural, económica y seguridad, hay muchos factores en donde podemos impulsar reformas y estamos en este ejercicio de evaluación, para sacar a Tabasco de los últimos lugares de desarrollo en que se encuentra. Para fortalecer a los próximos legisladores panistas, dio a conocer que el Comité Ejecutivo Nacional brinda una capacitación a sus diputados, es una práctica común en el PAN después de una elección, para efecto de darles a conocer la metodología y las herramientas que les permitan construir iniciativas de ley y realizar un mejor trabajo desde la tribuna del Congreso. Manifestó que hasta el momento no se ha dado un acercamiento con el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, pero cuando se tenga la oportunidad servirá para sumar esfuerzos, construir y decirle que el PAN va a actuar como una oposición responsable, pero crítica ante lo que se tenga que señalar. Este nuevo gobierno de alternancia tiene una gran responsabilidad, por lo que si queremos que a Tabasco le vaya bien, tenemos que abonar para que Arturo Núñez pueda realizar su trabajo por el bien de todos los tabasqueños.